Estamos de regreso, familia, y ya están aquí con nosotros Latin Fusho. ¡No, no, otra vez, otra vez! ¡Venga! Y ya están aquí, Latin Fusho. ¡Qué bonito! ¡Qué diferente! Oye, ¿están listos para la fiesta de este día? Listísimos. ¿Quién nos van a bailar? Vamos a bailar el jarabe tapatío, Yo no fui, y por último, Yo quiero chupar, y también tomar. ¡Muy bien! Cuéntenos, cuéntenos más, ¿dónde van a andar estos días? ¿Tienen presentaciones? ¿En algún lugar los invitaron? Próximas certificaciones, nosotros hacemos capacitaciones, quien guste ser instructor oficial de Latin Fusho, los invitamos con todo gusto. En las redes sociales, obviamente, me pueden buscar como Angie Master Senior LF, o Escuela Latin Fusho, y ahí están todas las fechas, andamos por toda la República, para quien guste ser instructor oficial de Latin Fusho. Entonces me voy a inscribir, me voy a inscribir de instructor de Latin Fusho para que ya me vean aquí. ¿Creen que no puedo? ¿Creen que no puedo? Es un reto eso. Hay que inscribirnos, hay que inscribirnos, como de que no, sí. Me voy a certificar como de que no, claro que sí. Oigan, ya queremos verlos bailar. Ya, ya, venga. ¿Con toda la quiso? ¡Venga, Latin Fusho! ¡Gracias! ¡Sala, chicas! ¡Desde Pacita! ¡Vámonos! ¡Y arriba! ¡Súbalo! ¡Y vámonos! ¡Vámonos! ¡Súbalo! ¡Súbalo! ¡Girado! ¡Vámonos! ¡Girado! ¡Vámonos! ¡Y después! ¡Lemánate a bailar con nosotros! ¡Súbalo te extraño, quiero verte junto a mí! Abrazado de la mano y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no estás aquí Oh, baby, voy a llegar y tú en este mí Me duele tanto al saber que ya no eres para mí Y este lindo cuerpecito que contigo compartí Me duele tanto al saber que ya no eres para mí Te extraño Ay, amor Ay, amor ¡Vámonos! Como me duele Estar sin ti Tú no me amas Vámonos! ¡Vámonos! Mira Como estoy sufriendo Me quemó por dentro Por no sentir tu amor ¡Vámonos! 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 ¡Cállate chico! ¡Frente! Ya te lo sabes, ya te lo sabes. Rock and roll. Tres, cómodos. Atrás, atrás. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bonito, señor! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Qué bonito, señor! ¡Eh, eh! ¡Bravo! ¡El intercolegial de baile que vale! ¡Wow! ¡Viernes, fin de semana, señoras y señores! y ¿qué tenemos? Oigan, les tengo información de espectáculos, se pelean por Belinda en las redes sociales, les voy a contar que hasta yo me apunté también. ¿Quién? ¿Más adelante? ¿Giovanni Dos Santos y...? No, muchos, muchos, fueron muchos los que están con los perros en sed atrás de él. ¿A poco sí? Más adelante yo les cuento. Oigan, ¿pero a poco no se van a presentar hoy en ningún lado? O sea, ¿qué van a hacer? Bueno, normalmente tenemos clases y estamos en eso, en superclases. Son clases que duran alrededor de hora y media, dos horas. ¿Bailando? ¿Bailando? Sí, sí, de verdad. Es genial, genial. Y sale súper divertido. Obviamente, bocado de aquí hasta acá. Y flaco sale. Oye, pero a ver, yo veo que estás muy marcada. ¿Haces otro tipo de ejercicio adicional al baile? Sí, lo que pasa es que Latin Fusion tiene muchísimas ramas y yo manejo la de Latin Unchair, que es baile con silla y también trabajo con implementos que son ligas, bastones, pelotas, como la de la película que se echaba la regadera en la silla. No, esto es más ejercicio físico. Como si fuera tubo, como si estuviera el hombre ahí sentado y le hacen baile. Exactamente. Más de una silla. Oye, si estoy... A ver, una silla, por favor, compañeros, una silla. A ver cómo se hace. Oye, yo también estoy marcado por el resorte del calzón. Sí. Es buenísimo, el trabajo en silla es buenísimo. Suena buenísimo. Ya no te van a traer la silla. Mira, está la silla. Mira, traemos una silla para que nos des una probadita. Perfecto. La producción es rápida. La música, la música. ¿Qué queremos trabajar? ¿Laterales? Ok, queremos trabajar oblicuo. Ajá. Nos vamos con el oblicuo. Queremos trabajar glúteo aquí. Ahora. Ok. Sí o no. Queremos trabajar abdomen bajo aquí. Ay, Dios. Y con el bracito le metemos mayor fuerza. ¿Sabes qué es lo más cercano a una relación sexual que he tenido en esta semana? Y obviamente si queremos bailar sexy también lo podemos. ¡Vale! Esta me late. Oye, es una muy buena clase. Oye, no, espera. Te voy a enseñar un paso. A ver, fíjale. A ti me vas a enseñar. Ahí, ahí donde no estás sentado, fíjate lo que vas a hacer. Vas a elevar las puntitas de tus pies arriba, arriba. Y ahora el brazo más arriba. Vamos, más, más. Muy bien, George. Ahí vas, ahí vas. Ahí. Ahora. Qué bárbaro, ¿eh? Ahí, vamos, vamos, vamos. Venga, George, tú puedes, tú puedes. Yo me pego las rodillas y así ya puedes hacer del baño, ¿no? No, no, no. La envidia, la envidia de cualquier bailarín. Es la bájula por abdomen. Oye, sí se siente. Se siente mucho más con Latin Fusion. Búsquenlo en redes sociales porque son buenísimos para esta cuestión del baile, entrenamiento, sudar, quemar calorías, toxinas, liberarse de todo esto. Muchísimas gracias. Y ahora sí, pues vamos y regresamos a los espectáculos.